El Gobernador del Estado saluda con beneplácito la presencia de tan importantes funcionarios que tienen que ver con la protección de la niñez, muy especialmente el tema niñas, niños y adolescentes en México. A nosotros nos parece muy importante en el Estado de Guerrero y por eso la presencia de mi esposa en este evento y su trabajo, que yo le reconozco siempre, dedicado, responsable, que tiene el propósito de coadyuvar a tratar de que este Estado avance también en esta ruta. Por eso a mí me da mucho gusto que vengan representantes tan importantes de instituciones tan importantes, porque da la oportunidad también, primero de que ratifiquemos nuestros compromisos, de que tengamos claro que tenemos rumbo y nosotros necesitamos levantar el Estado. Necesitamos levantar el Estado, necesitamos demostrar que también tenemos cosas buenas y que no solamente somos todo lo malo. En el tema de la protección a los niños y a las niñas nos concentremos más, porque ahí está parte del futuro de Guerrero y del país. Si tenemos niñas y niños cuidados, orientados, vamos a tener mejores adolescentes, mejores mexicanas y mexicanos cuando lleguen a la mayoría de edad. Y por eso yo creo que es muy importante que retomemos siempre cuáles son los postulados de la defensa de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestros niños y nuestras niñas vayan también colocados. A mí me da mucho gusto cuando voy a la montaña y veo a los niños que van caminando hacia la escuela o van saliendo de la escuela. Me da mucho gusto cuando veo a un niño allá en las zonas de Andes de Frío con una chamarra, con zapatos. Yo creo que en Guerrero hemos avanzado. Bueno, lo pongo más sencillo. En el Inegi, en los resultados del Inegi, en el avance de la última encuesta del combate a la pobreza, somos el Estado que más se distinguió. Pero en los dos años que llevamos como gobierno, hemos colocado nuestro ánimo para organizar coordinadamente con el gobierno federal un trabajo con los municipios, con los municipios, con todos los municipios. Ahí no hay diferencia de partidos, de colores, con los municipios. Ayer tuvimos una reunión aquí, nos programamos para la temporada vacacional. Hay que cuidar a Guerrero, ¿verdad? Y en eso también tenemos que cuidar, por supuesto, a todos los niños y las niñas bajo la ruta que ustedes nos van orientando. Pero, por supuesto, que siempre la presencia de un niño o de una niña da alegría a la vida. Consecuentemente, donde estén, donde estén y como estén, es nuestra obligación procurar que las niñas y los niños de México, pero especialmente de Guerrero, hagamos más por ellos. Y este es un tema también de familia. Y la familia, la familia es, al final de cuentas, lo más importante que tiene un ser humano. Y en la familia, los niños y las niñas son un factor fundamentalmente de alegría, de ánimo. Si algún niño o niña sea mejor a su papá, pues es normal también. Pero normalmente, un niño o una niña proyecta ánimo. Son motores de buscar éxito, de buscar triunfo. Son motores de buscar unidad. ¿Quién no está pensando que en los tiempos de diciembre buscar a la familia, buscar al niño, a la niña, a los que tengan niños chiquitos, o los que tengan nietos y nietas? Pensemos en todos los demás. Pensemos en los que están en la montaña. Pensemos en los que no tienen los que tienen otros. Los que por circunstancias adversas no tienen papá, no tienen mamá, que no tienen cobijo, que no tienen dónde dormir, o que tienen frío. Que para el gobernador del estado y para mi esposa, el tema de la familia es un tema central.